Hola, aquí estamos en el curso de pastel de panquecitos, aquí Camila que está haciendo a Minnie, es una pequeña alumna que tenemos el día de hoy, Ligia que está haciendo una Angry Bird, ahí va muy bien, vean, le está acabando muy bien su pastel, por acá tenemos a, ay perdón, a Jimena que está haciendo a la rana René, voy a hacer aquí un acercamiento para que vean cómo le va quedando, ¿a poco no está padre? Y por acá tenemos a Claudia que está haciendo también un nuevo personaje, un perro de Pau Patrol y Paola que está haciendo a Mickey, a ver, aquí vamos a hacer un, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Bien, ya al rato vamos a publicar las fotos de los panquecitos, de los pasteles de panquecitos terminados, aquí se ve una hoja donde estuvieron haciendo su práctica, y aquí Ligia está pues ya prácticamente por acabar, van muy bien, aquí el pastel de, ya nos vamos a seguir con el rojo, de una vez ya el rojo, vamos a empezar Cami, bueno pues así van las cosas por acá, al rato les enseño fotos ya de los pasteles terminados, nos vemos, bye bye y Gracias por ver el video.